Buenas noches, en nombre de DMC Perú, les damos la bienvenida a la presentación de esta oportunidad. Gracias a cada una de las personas que ya nos está acompañando en la presentación de hoy, donde hablaremos de charla informativa sobre el programa de especificación analítica Data Architect, donde vamos a tener la oportunidad de contar con la presencia del profesor Rolando Clavijo. Gracias a cada una de las personas que ya se han ido sumando y que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom, donde ustedes van a tener la posibilidad de interactuar con nosotros para conocer sus preguntas. Para conocer sus preguntas, nuestro docente las va a estar resolviendo y ello nos va a permitir poder tener el feedback para poder interactuar. Gracias a cada uno, gracias a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de ustedes que ya nos está permitiendo seguir esta presentación. También nos pueden acompañar a través de la plataforma de Facebook, ¿sí? También pueden hacerlo a través de la plataforma de Facebook. Pues bien, bienvenidos a esta sesión, donde vamos a hablarles sobre lo que les ofrecerá DMC Perú. Ya tenemos al profesor Rolando Clavijo con nosotros, pero antes vamos a darles algunos detalles sobre nuestra institución. Nosotros somos DMC, somos una empresa que se caracteriza por formar grandes líderes en el rubro de la analítica de datos. A este momento, a este ya 2024, contamos con más de 15 años de experiencia, cumplimos precisamente o estuvimos de aniversario el mes anterior. En todo este tiempo acumulado hemos trabajado con más de 15, contamos con más de 15 mil profesionales capacitados. Hemos asesorado también a más de 300 empresas hasta el momento. El equipo DMC se compone con más de 100 expertos en analítica, contamos con más de 50 capacitaciones especializadas y también somos de los principales organizadores de los programas Big Data en el país. Unos detalles rápidamente para que conozcan los futuros estudiantes de DMC Perú y cuáles son los beneficios de estudiar con nosotros. Pues bien, nuestras clases son 100% en vivo. Estas van a poder tener la presencia siempre del alumno junto al profesor. Van a contar con asesoría académica en línea para que resuelvan las dudas en caso estas estén existiendo. Además, contamos con la plataforma e-learning. Esto es muy importante en el tema del aprendizaje porque la plataforma e-learning nos permite no solamente revisar las clases grabadas cuando por algún motivo no podamos conectarnos a la clase en vivo o queramos volver a observarlas. Si no, también esto nos va a permitir poder ver materiales, herramientas que nuestro profesor nos quiera compartir. Uno de nuestros lemas también es aprende haciendo porque invitamos a los alumnos a desarrollar casos con datos reales. Incluso proponemos que esos casos sean del sector en el que se van especializando. Contamos o impulsamos proyectos integradores porque queremos ponerles a prueba sus ideas principalmente para convertirlas en soluciones analíticas. Eso es muy importante y es bueno decir que contamos con soporte técnico, asistencia académica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso ustedes lo consideren necesario. Pues bien, entonces vamos a comenzar con lo que será la presentación del profesor Rolando Clavijo. Sí, con el profesor Rolando Clavijo, quien ya nos acompaña en esta oportunidad. Y a quien les vamos a dar la bienvenida para que precisamente nos haga la presentación de esta jornada. Fundamentos para una arquitectura de datos. Profesor Rolando Clavijo, buenas noches, bienvenido a la presentación. Me escuchamos. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla. Y lo que vamos a hablar hoy día en el marco de adentrarnos un poco en temas de arquitectura de datos. Entonces vamos a elegir un tópico de los que se está hablando mucho en el mercado, hablando mucho en los papers sobre arquitectura de datos. Que es el tema de Data Fabric. Fábrica de data. Entonces para eso lo que vamos a hablar es un poco de una arquitectura de datos genérica, de referencia. Y cómo impacta en estas arquitecturas de datos los conceptos de Data Fabric. Y finalmente, cómo deberíamos buscar desplegarlo y qué opciones en el mercado tenemos. Tenemos un espacio al final para dudas, preguntas. Así que nada, vamos empezando. Cuando hablamos de arquitectura de datos, por lo general, estamos buscando soluciones tecnológicas, plataformas tecnológicas, diseños tecnológicos para poder llevar información de un distinto universo de fuentes a usuarios finales. Y esta información puede ser información que venga de los sistemas transaccionales de las empresas, ERP, CRM, sistemas de almacén, sistemas de inventario, información de marketing digital, información que viene en tiempo real, que se genera en streams, información de sensores de internet, de las cosas. En fin, hay un montón de información y esta quiere ser consultada, quiere ser analizada, quiere ser procesada para poder generarle valor a la organización. Una arquitectura de referencia clásica que trata de llevar estas fuentes hacia la consulta es como la que estamos poniendo a continuación. En primera instancia, lo que vemos es que no solamente hay una manera de consumir la información como consulta de usuarios, podemos consumirla como visualización, podemos consumirla para hacer analítica avanzada, modelos de machine learning. Modelos de machine learning y su productivización posterior. Y también podemos incluso distribuirla. Cuando hablo de distribución, me refiero a que la información que consumimos de las fuentes la hacemos compartir con otras aplicaciones, por ejemplo. Entonces, la información que traemos puede verse en reportes, en consultas directas de los usuarios, en información que se lleva a estas aplicaciones, y en modelos analíticos de machine learning y su operativización. ¿Y qué hacemos para trabajar sobre esta información? Bueno, hay primero una capa de repositorio de datos, que podemos verla como data warehouses, que se utilizaban durante varios años, data lakes que se utilizan ahora, que es la que están bastante usados ahora. Tenemos temas de big data, donde se implementan frameworks de procesamiento, no tiene datos, sino procesan los datos que pueden estar en data lakes. Otro tipo de base de datos, como bases de datos no estructuradas. Y a lo largo de toda ella, tenemos procesos de ingeniería de datos. Ingeniería de datos que trae la información de las fuentes, ya sea en modo por lotes, o batch, como se suele llamar, o en tiempo real. E ingeniería de datos que mueve la información a lo largo de todos estos repositorios que hemos planteado acá. Sobre ella, tenemos una capa de calidad y gobierno de datos. Siempre nos piden que la información, uno, sea de calidad, no tenga duplicados incorrectos, esté completa, como tiene que estar completa, que los documentos estén bien colocados, que los códigos estén bien definidos, que todas las operaciones tengan un código si necesitan. Y el gobierno de datos, que las políticas de acceso a los distintos universos de datos estén bien configuradas. Que tener inventariado todos los catálogos de datos y sus responsables. Entonces, todos estos componentes que vemos acá, calidad, gobierno, ingeniería, repositorios de datos de distintos tipos, y distintas maneras de consumo, son lo que forman una arquitectura de datos de referencia. Cada proyecto de datos en que nos veamos inmersos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, va a tener implementado uno o varios de estos componentes. Y el rol del arquitecto de datos, poder definir adecuadamente las maneras de implementación de cada uno de estos componentes y la comunicación entre ellos. Sin embargo, si nos adentramos en un componente, el componente de ingeniería de datos, vamos a profundizar un poco en el componente de ingeniería de datos. Es decir, el concepto que lleva la información de las fuentes hacia sus destinos. Y finalmente, hacia sus consumos. Vamos a especificar un poco. Desaparecemos la parte de consulta directa, desaparecemos la parte de reportes. Y nos quedamos con toda la capa de ingeniería y de repositorios. Y la distribución de información y la distribución de modelos analíticos. Vamos a quedarnos con esos componentes para profundizar un poco qué pasa cuando hablamos de ingeniería de datos. Entonces, cuando hablamos de ingeniería de datos, van a empezar a ocurrir algunos escenarios. Por ejemplo. Las fuentes. Las fuentes que traemos, puede ser que estén no solamente en el ERP que decíamos al inicio, que está instalado localmente. Pueden estar en la nube las fuentes. Entonces, un ejemplo, se usa mucho ahora un CRM que se llama Salesforce. Este está en la nube. Todo lo que genere el CRM va a estar en la nube. Si vamos a incorporar información de redes sociales, por ejemplo, redes sociales es información en la nube por definición. Y podemos tener implementados otras aplicaciones en la nube, en internet, en proveedores de datos en internet. Entonces, el primer escenario que nos encontramos es que las fuentes pueden ser cloud o on-premise, que pueden ser instaladas localmente. También nos podemos encontrar que la información tiene tramas no estructuradas. No viene simplemente tabla fila campo, consultas una tabla y ahí está toda la información procesada adecuadamente. Ahora, cada vez más nos encontramos información de tramas no estructuradas. Información que no viene en tabla fila campo, que hay que poder procesarla también. Eso del lado de la fuente. Del lado de la publicación del consumo, nos vamos a encontrar primero lo mismo, que queremos, seguro, comunicarnos con aplicaciones enviándole tramas no estructuradas, no solamente un archivo con tabla fila y campo. Sino que podemos querer ver... Me dicen que no ven mi diapositiva. Sí. Voy a compartir toda la pantalla mejor, ¿ya? Para evitarnos problemas. Ahora sí se ve, ¿me confirman, por favor? Sí se ve, profesores. Sí se puede ver. Ya, de acuerdo. Desde que la vida no se veía. Ahora díganme. ¿Todo esto sí lo vieron? No, me dice Iván. Nada, vamos a repetir un poquito entonces. Ya. Ok, vamos a repetir un poquito. No importa. Hemos hablado de fuentes de datos que queremos consultar, usar, aprovechar. Para eso, tecnológicamente, hablamos de diseñar arquitecturas de datos, infraestructuras de datos, plataformas de datos, para poder solucionar este inconveniente y tener fuentes que no podemos leer. Esto implica, primero, diversas maneras de consumo, visualizaciones, reportes, consulta directa, distribución de otras aplicaciones, o analítica, ya sea para desarrollar modelos o para publicar la información de los modelos. Esto, ¿cómo lo hacemos? Con ingeniería de datos, procesos que llevan los datos de sus fuentes a un destino, con repositorios de datos, Data Lake, Data Warehouse, frameworks de Big Data, donde no es que existan datos, sino que es una capa de procesamiento para poder leer datos que tienen Data Lake con otros lados, y gobierno de datos. Calidad y gobierno de datos para poder asegurarnos que lo que está almacenado en el repositorio, en esta capa central, que es lo principal, esté con adecuada calidad, con todos los datos completos, ya sea que no tengan nulos o no deben tener, que tengan el tamaño que tienen que tener, etc. Y gobernada, totalmente inventariada, totalmente definido los accesos a quienes corresponden. Entonces, todos estos son los componentes principales de una arquitectura de datos. Un arquitecto de datos debe poder definir las necesidades de la organización, plantear cuáles de estos componentes se van a implementar, y desplegarlos, elegir las soluciones que van a implementarse, e implementarlas. Es el rol del arquitecto de datos. Cada proyecto de datos que veamos en nuestra carrera profesional va a tener necesariamente alguno de estos componentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poco sobre ingeniería de datos. Y en ingeniería de datos nos encontrábamos, íbamos a quedarnos solamente con un par de tipos de consumo, la distribución a aplicaciones, y el consumo de modelos analíticos. Y íbamos a empezar a barrer un poco los retos que nos encontramos, o los contextos que ocurren cuando hacemos ingeniería de datos. Del lado de la fuente, nos puede pasar que la fuente no está localmente, sino que está en la nube. Está en la nube, ¿por qué? Porque es un CRM en la nube que utilizamos como Salesforce. Está en la nube porque estamos consumiendo información de redes sociales que están directamente en la nube. O porque hemos desplegado algunas de nuestras aplicaciones en la nube. El SAP lo instalaron en la nube. No sé, pasan bastantes cosas en las empresas, pero nos podemos llevar ese escenario. Tenemos información tanto en Premise como en la nube. Podemos llevarnos también que en estas fuentes, que pueden ser bacheras o en tiempo real, que sean no estructuradas, no sean tabla fila campo, como solemos estar acostumbrados a leer los datos. Sino que vienen en formatos como XML, como JSON, con llaves jerárquicos. Hay una diversidad de tipos de datos que podemos estar leyendo. Y del lado del destino, del lado donde llega la información, podemos encontrarnos uno, también que tenemos que publicarla no como tabla fila campo, sino como tablas no estructuradas, que tenemos que publicarla a entornos cloud o en Premise, y que tenemos que publicarlas también como servicios, porque la aplicación que lo lee solo lee servicios, solo lee APIs. Entonces tenemos que poder tener desplegada APIs. Que son pequeños programitas en los cuales las otras aplicaciones se conectan y jalan los datos. Pero si nuestra aplicación solo lee esas APIs, hay que poder, nuestra plataforma debe poder desarrollar estas APIs. También nos encontramos, si vamos a publicar modelos analíticos, que cuando uno ejecuta un modelo analítico en un entorno productivo, o sea, ya listo para el funcionamiento, tiene que generar transformaciones de datos en caliente. Eso se llaman pipelines de machine learning. Entonces, nuestra herramienta de desarrollar nuestras soluciones de ingeniería de datos deben poder ver desarrollo de pipelines de machine learning. También nos vamos a encontrar con algo que se llama virtualización de datos. Es un escenario de consumo de datos en el cual, acá tengo un resumen de lo que es virtualización de datos, en el cual la información no viaja. no es que copias data de la fuente al destino, sino que se crea una capa intermedia solamente lógica donde está mapeada cada una de las tablas origen y las aplicaciones las consumen directamente de esta capa lógica. No hay viaje de datos. La virtualización de datos es un escenario que nos encontramos también ahora en los procesos de ingeniería, ya sea para leerlas o para publicarlas. Podemos publicar datos virtualizados que consumen las aplicaciones a consumir. Entonces, es un caso más que nos encontramos. Nos encontramos también con que ahora debemos poder utilizar múltiples motores de procesamiento. Siempre que nosotros hemos hecho un proceso de integración de datos, de ingeniería de datos, este corría sobre el servidor de la herramienta ETL o de la herramienta de integración de datos y ahí corría. O si estábamos utilizando procesos SQL, lo que ocurría era que corría sobre la base de datos. Ese era el motor. Los datos estaban en un lado, pero el motor era la base de datos que corría los procesos de SQL o el motor era la herramienta de integración de datos. Ahora, necesitamos poder usar herramientas en las cuales tener múltiples motores de procesamiento, poder gestionar múltiples motores y decir, oye, este proceso de ingeniería yo quiero que se corra sobre el framework de Big Data. No, no, no. Hoy ya no quiero correrlo en Big Data, ahora quiero que lo corra el Data Warehouse. Ahora quiero que lo corra la herramienta de ingeniería. Tener la posibilidad, la flexibilidad para elegir dónde voy a correr cada proceso de carga. ¿Por qué? Porque puede ser que para ciertos tipos de procesos es más eficiente correrlos en el Data Warehouse y todo está en el Data Warehouse entonces mejor corro sobre el Data Warehouse. No, pero tiene información no estructurada, mejor corren en el Big Data. Cada tipo de datos va a tener distintos escenarios de dónde es mejor procesarlo. Entonces, nuestra plataforma de datos debería poder elegir múltiples motores de procesamiento. También nos va a pasar que nuestros modelos de datos pueden ser de distinto tipo. Cuando hemos trabajado en el Data Warehouse por ejemplo en los últimos 20 años hemos hablado de modelos copo de nieve, de modelos estrella, hemos hablado de Data Marts, de Data Warehouse corporativos, todas son distintas maneras de almacenar los datos con un distinto orden. ¿No? Para cada necesidad final. Y en el tiempo han empezado a aparecer otras, ¿no? Acá tengo un ejemplo de algunas de ellas. Ya no solamente hablamos de Data Warehouse con su Data Marts, sino hablamos de Data Lakes o el Data Lake House o Data Mesh. Cada una de estas cuatro son distintas maneras de diseñar cómo se guardan los datos. Cada una responde a una necesidad distinta. ¿No? El Data Lake por ejemplo es una forma de almacenar data que viene cruda en la cual se limpia y se guarda como archivos distribuidos en una capa de procesamiento. ¿No? Pero estos archivos tienen una particularidad, no pueden cambiar. Entonces viene el Data Lake House en la cual nos permite hacer modelos de datos del tipo Data Lake pero que puedan cambiar en el tiempo, que no tengamos que borrarlo por volver a generar. Y el Data Mesh son modelos de datos modelos de datos creados pero por dominio de negocio. Muy parecido a lo que eran los Data Marts en la época Data Warehouse. Entonces todas son maneras de cómo estructuramos la data. Yo debería poder tener la herramienta de integración de ingeniería de datos de soportar todas estas maneras de procesamiento. El Data Warehouse por ejemplo era muy famoso por tener faxidimensiones. Entonces cada una tenía una estrategia y cinta de carga. El Data Lake es conocido porque como el archivo es distribuido son muchos archivos que se generan que el motor solamente los lee como uno solo y así. Entonces cada escenario es una arquitectura distinta de cómo guardar los datos entonces hay que poder nuestra solución de datos debe poder soportar. Y todo esto todos estos casos que hemos visto nos van a decir sin sacrificar gobierno ojo no debemos perder calidad no debemos poder gobierno de datos si tienes data virtualizada y Data Lake y Data Mesh yo debo poder tenerla adecuadamente catalogada en mi inventario de gobierno de datos y todas deben tener calidad a lo largo de todas las cosas. Entonces todos estos contextos que nos ocurren en integración de datos es lo que vamos a llamar ahora Data Fabric. El Data Fabric es una son dos componentes una primera una arquitectura de ingeniería de datos que soporte todos estos escenarios es un integrador de integrador para la integración para la integración de datos y que pueda soportar virtualización publicación o consumo de APIs modelos Data Mesh modelos Data Lake soportar multi-engine multi-motor de progresamiento y todo con un adecuado catálogo universal de gobierno de datos. Entonces nuestra Data Fabric es una es un patrón de arquitectura para ingeniería de datos y es un despliegue tecnológico para ingeniería de datos que ahora en el mercado se está llamando Data Fabric. ¿Quiénes despliegan Data Fabric? Por ejemplo lo que ha ocurrido es que las soluciones de ingeniería e integración de datos de los distintos fabricantes todos les han hecho una versión especial para Data Fabric. Google, por ejemplo que tenía varias soluciones de ingeniería de datos ahora tiene Dataplex que es una especie de catálogo universal de datos de distinto tipo en la cual uno puede inventariar y consumir información de distintos modelos y sobre esas desarrolla su Intelligent Data Fabric que le llaman ellos. Azure ha desplegado recientemente lo que se llama el Microsoft Fabric que es un integrado de Synapse que es su base de datos Data Warehouse de Data Factory que es su herramienta de integración y que también puede consumir información de Databricks. IBM tiene una solución que se llama Cloud Pack for Data que es una capa entera para hacer fábrica de datos y en un montón de los componentes para fábrica de datos se pueden prender y apagar en su solución Cloud Pack for Data y la complementa con su herramienta de integración que es muy implementada acá en Perú que es el Data Stage ahora en versión Anywhere que lo que hace es que puedes correrla en distintos motores como hablábamos ¿no? AWS tiene una capa de integración que hace que todas sus soluciones de ingeniería conversen entre ellas adecuadamente Glue su herramienta de integración Glue Catalog el catálogo de Glue para poder tener la parte de gobierno y Atena que es el motor de procesamiento sobre el cual corren lo que hayas cargado con Glue otras herramientas por ejemplo informática es uno de los líderes en temas de integración de datos y tiene una plataforma grande de gobierno y de catálogos universales como Axon y Enterprise Catalog y una herramienta de integración muy potente como Power Center que también lo tiene desplegado en la nube y tenemos otras soluciones como The Nodo que es una solución de virtualización específicamente especializada en virtualización Colibra que es especializada en gobierno y Talent que es igual que ahora es parte de Clipsense y lo que tiene son un montón de componentes para integración de datos para data management para integración para ingeniería de datos ya sea en la nube todas estas pueden buscarlas en Interna van a encontrar mucha información pero una vez más la idea es tener una plataforma unificada de ingeniería de datos en la cual podamos consumir fuentes de todos los tipos catalogarla todas las fuentes todas las fuentes y destinos que hagamos poder procesarla en distintos en distintos motores y poder diseñar distintos modelos distintos modelos de almacenamiento y de consumo de información eso es eso es el patrón Data Fabric que ahora se está utilizando bastante en arquitectura de datos y eso es un poco lo que queríamos compartir hoy día tenemos preguntas voy a revisarlas por acá no hay preguntas bien gracias profesor mientras tanto invitamos a los a los participantes que puedan enviarnos sus consultas si el profesor en breve las puede estar resolviendo de acuerdo mientras tanto permítame profesor a mí compartir un momento pantalla la posibilidad de contar con el testimonio de un alumno de mc perú para que nos brinde precisamente su experiencia de ya haber realizado de haber llevado perdón este este programa nos referimos a brian rojas él nos acompaña en esta ocasión voy a activar su voy a activarlo un momento para que pueda compartirnos su testimonio y vamos a escuchar a brian quien nos acompaña en esta ocasión hola brian buenas noches gracias por sumarte a esta presentación buenas noches buenas noches hola con todos pueden verme pueden escucharme si te escuchamos bien y te vemos muchas gracias bueno hola con todos soy brian rojas actualmente me desempeño como analista de base de datos en la en la caja metropolitana de lima soy un ex alumno del del curso de especialización PEA Data Architect ¿por qué elegí DMC? bueno veo que tienen más de 10 años de experiencia repartiendo cursos y especializaciones además que siempre veo que su malla curricular siempre se mantiene actualizada en cuanto a la experiencia del del curso fue bastante grata los conocimientos impartidos fueron super buenos los ponentes muy capacitados y sobre todo lo más importante es que cuenta con experiencia en cada tema que han dictado en cada módulo se nota su expertise y además que siempre en todo el curso la dinámica y la metodología ha sido bien bien aplicada pues ¿no? y bueno para agregar siempre en cada módulo he visto el módulo de arquitectura empresarial evaluación y madurez para arquitectura de datos repositorio de datos también vimos también el tema de ingeniería de datos gobierno de datos analítica de datos y MLOps los módulos que más me han gustado a mí ha sido el tema de arquitectura empresarial junto con el gobierno de datos he aprendido muchísimo esos módulos han sido muy enriquecedor y he podido llevarme una una bonita experiencia y bueno y para finalizar este si recomiendo este el curso del del PEA Data Architect porque van a tener profesores capacitados y siempre su malla curricular siempre está actualizada listo muchas gracias por tu testimonio gracias a Brian quien ha sido alumno de DMC Perú él ha contado su testimonio y la experiencia que ha significado para él llevar este PEA con nosotros con el equipo de DMC Perú queremos darle la bienvenida ahora a Miguel Oreb que nos va a hablar más detalles de nos va a brindar más detalles de cuál es el campo y hacia dónde apunta a nivel laboral un Data Architect es parte del equipo comercial de DMC Perú vamos a ir con Miguel mientras tanto tenemos unas preguntas vamos a dar espacio primero a las preguntas para que pueda responderlas el profesor Rolando Clavijo y voy con la primera pregunta profesor dice Ricardo Bocanegra hola Rolando a los tiempos ¿cuál es el brochure del curso? y bueno ¿qué tal Ricardo? con Ricardo coincidí hace varios años en 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 una empresa y entonces puedes apoyarme con José compartiendo la lámina de la 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 currícula para explicar un poco de qué hagamos como comentaba en la en la exposición del tema el el rol del arquitecto de datos se basa en poder en poder definir diseñar elegir implementar componentes para una solución de datos entonces los temas los temas del curso buscan abordar cada uno de estos frentes empieza primero con una zona de fundamentos teoría arquitectura empresarial en la cual vamos a hablar de los distintos patrones de arquitectura y frenos de trabajo que hay en la industria para luego pasar a un curso de evaluación y madurez donde vamos a poder evaluar soluciones plataformas de datos identificar su nivel de madurez plantear una arquitectura de referencia hacer assessments que son que son recomendaciones de proyectos a realizar roadmap de implementación para una arquitectura de datos una vez que hemos pasado esta etapa de teoría de fundamentos de arquitectura pasamos a barrer cada uno de los componentes que tiene una arquitectura de datos que son un poco los que vimos en la en la presentación de Data Fabric repositorios de datos donde vamos a almacenar los datos ingeniería de datos cómo llevar datos desde las fuentes hacia estos repositorios gobierno de datos como una vez que tenemos datos almacenados qué consideraciones tenemos que tener para mantenerlos gobernados analítica de datos el consumo de esta información machine learning operations e inteligencia artificial implementar model implementar analítica productiva sobre estos datos y con eso hemos barriado los componentes principales de una arquitectura de datos luego para redondear los temas de arquitectura vamos a tener consideraciones específicas para arquitectura de datos en la nube y temas avanzados de arquitectura ahí tocamos algunos temas propios de arquitecturas híbridas o cómo usar dockers soluciones especiales de arquitectura luego tenemos un par de talleres el taller de data ops que son implementaciones de soluciones ágiles de datos el equivalente de box pero en data y el proyecto integrador de arquitectura de datos en este proyecto se le va a pedir a cada grupo se le va a asignar un caso de uso y van a tener que desplegar toda una arquitectura de datos que responda a ese caso de uso en la nube en una nube estamos trabajando en este programa con la nube de microsoft azure así que ahí deberíamos desplegar los componentes y finalmente la aprobación y asistencia a todos estos cursos y el proyecto integrador genera la certificación final del programa pasamos a la lámina siguiente para hablar un poquito en detalle de cada de cada curso ahora alcanzan los profesores bueno la plana la plana docente como comentaban hace un ratito son docentes que tienen varios años trabajando en proyectos de datos tanto en fabricantes de software como en empresas clientes de distintos sectores como en consultoría por ejemplo Arturo Rojas trabaja en el BCP haciendo ingeniería muchos muchos años ahorita es líder de una de las verticales de datos del banco él ve el curso de ingeniería Denis Chávez es arquitecto de IBM también hace más de 10 años Kirsten Seixas y Fernando Clavijo trabajamos ambos en una empresa de consultoría analítica que también tenemos bastantes años en el sector financiero y consultoría y Gianfranco Palomino que traje en Chambal que ve viendo toda la parte de Data Science Laila Shelly que ve temas de nube ella es experta en temas de multinube Cristian Fonseca que es experta en BVA y ve todos los temas de MLOps de implementación Tony Trujillo y Miguel Ángel García que nos ayudan con los con los workshops y también tienen bastante experiencia siguiente la mejor antes de parte comercial profesor antes tenemos una consulta más Eric Valle dice lo siguiente ¿cómo se relaciona el Data Architect con Data Engineer o un Data Analyst? son distintos roles que que hay cuando uno cuando uno interactúa con una plataforma de datos no sé si en tu lámina está la lectura de referencia me parece si no lo comparto yo si por favor mejor si Tony Trujillo es un bravo en el sur como comenta Brian Rojas entonces mostramos un poco con una arquitectura de referencia una plataforma de datos y cómo interactuamos sobre sobre ellas un arquitecto de datos es el que el que diseña y define la plataforma no tiene que se preocupa en elegir los componentes adecuados en que la comunicación entre estos componentes sea correcta que sea que sea correcta en implementación que no que sea eficiente en costos que sea escalable en el tiempo entonces él diseña la plataforma el ingeniero de datos diseña y construye los procesos de transferencia de datos todo lo que ven todo lo que sea llevar de la fuente a los repositorios lo ve el ingeniero de datos entonces el ingeniero de datos puede ser experto en algunas herramientas de ingeniería de datos que el arquitecto no es tan experto el arquitecto las domina en el sentido de poder implementar el ingeniero se mete a profundidad a los procesos de ingeniería a los procesos de construcción de mallas de datos a definir ETL a ver cómo una malla es óptima que no que no redunde que sea reprocesable esas cosas ve el ingeniero de datos el analista de datos por otro lado consume la información una vez que la información ya está almacenada publicada modelada distribuida el analista de datos utiliza o consultas directas a la base de datos o herramientas de visualización o herramientas estadísticas para analizar la información de cara a las necesidades del negocio también tenemos al data scientist dentro de esos perfiles que hace el mismo análisis de información pero ya utilizando métodos estadísticos y predictivos avanzados que por eso es que vemos que son los que están en la parte de abajo usa algoritmos de machine learning utiliza plataformas de data science para poder consumir información y encontrar patrones hacer proyecciones predicciones sobre la data existente cada uno de estos roles requiere distintos niveles de conocimiento de la parte tecnológica de la parte de negocio de la parte estadística de la parte de programación cada uno todos probablemente necesiten conocer un poco de todo pero hay distintas concentraciones de acuerdo al rol esto profesor muchas gracias gracias Eric por la pregunta y como estábamos mencionando ahora vamos a darle participación a Miguel Ored él es integrante de nuestro equipo comercial de DMC Perú quien nos va a brindar mayores detalles respecto al valor agregado y lo que puede componer el rubro de un data architect Miguel buenas noches bienvenido ¿qué tal? muy buenas noches a todos mi nombre es Miguel Ored justamente bueno soy el asesor académico a cargo del programa de arquitectura de datos ahora bueno para explicarles un poco sobre la oferta laboral que tenemos de este perfil que ahorita es ya muy cotizado en la actualidad dado que bueno pues es un perfil de liderazgo donde bueno tienen que manejar muchas herramientas analíticas y pues tomar grandes decisiones justamente para para ver lo que son diseños y despliegues de arquitectura de datos en la nube entonces bueno aquí vemos o vamos a ver mejor dicho una proyección de lo que sería el sueldo ¿no? de un arquitecto de datos comenzando de un data architect junior ¿no? que puede ser variable entre cuatro mil a seis mil soles luego subiendo un nivel más de un data architect senior teniendo una variación de ocho mil a doce mil soles y finalmente pues un data architect lead del cual podría llegar su su sueldo entre doce mil a quince mil soles ¿no? tenemos ahí una fuente bien fiable de esto y pues bueno las habilidades más buscadas ahí que se mencionan es justamente la experiencia en diseño y implementación de arquitecturas de datos conocimiento de herramientas tecnológicas ¿no? en el caso de Hadoop Spark Hive Kafka etcétera habilidades justamente también con SQL Server y no SQL y habilidades de programación en Python ¿no? etcétera los sectores pues que se ven más en demanda de este perfil justamente son las empresas de tecnología empresas de servicios financieros bancas telecomunicaciones empresas de retail ¿no? son empresas que manejan una gran cantidad de datos y bueno vamos a explicar ahora la parte informativa respecto al programa que está por comenzar el 13 de marzo y pues tenemos ahora esta fecha para los lunes y miércoles dos días a la semana de 7 y media a 10 y media de la noche este programa bueno se va a celebrar ahora viendo ya una nueva plana del cual ya fue explicada previamente por el docente y ahora lo mismo les estoy enviando también lo que sería la oferta ¿no? la oferta que tenemos ahorita de cierre de inscripciones dado que ahorita solamente ya contamos con dos vacantes para el programa ¿no? entonces el programa que estaría contando a 7.900 soles ahora estaría solamente con el 50% de descuento ¿no? a 3.950 tenemos facilidades de pago si las tenemos justamente tenemos tanto para tarjetas de crédito del cual sería sin interés alguno en el caso de BBVA o BCP y pues también tenemos en caso de que desees verlo también con un ingreso del cual quieras aportar por el momento en una cuota del monto de los 3.950 podemos arreglarlo por interno del cual puedas entrar con un mínimo ¿no? y pues ahí asegurarte y poder ingresar a este mundo fascinante ¿no? de la arquitectura de datos bueno eso sería todo yo les envío un mensaje por interno a todos los participantes al igual que mi compañera Jessy Leska que está dejando prácticamente los datos y pues ya si ya saben de antemano el precio que estamos quedando pueden comunicarse con cualquiera de los dos para poderlos ayudar con la inscripción al dicho programa muy amable gracias a todos y buenas noches muchas gracias Miguel por la información y bueno recordarles una vez más que aprovechen la promoción exclusiva para el programa que está muy próximo a muy próximo a comenzar la siguiente semana ya está comenzando bien lo decía Miguel en el chat de la plataforma de Zoom van a encontrar los números de contactos de nuestros compañeros tanto de Miguel como de Jessy para que les puedan ayudar con el tema de la inscripción procedimiento de pago facilidades los descuentos que o las digamos las facilidades que tienen a través de las tarjetas de crédito en este caso BBVA Diners Club y PSP ¿sí? pues muchas gracias a cada uno de ustedes por participar les recordamos les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras plataformas a través de nuestras distintas redes sociales Facebook en Facebook principalmente en Instagram también estén atentos a las novedades de DMC Perú para poder conocer todo al detalle respecto a las innovaciones que presentamos para ustedes pues es eso recordamos una vez más tener la posibilidad de contactarse con el equipo comercial para que les brinden los detalles de todos de todas las instrucciones posibles que tengan una buena noche gracias por participar nos estamos encontrando en una próxima edición buenas noches gracias